Chile lleva cuatro años incorporando la gastronomía en su programa de alimentación escolar. El Laboratorio Gastronómico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JunaEF, del Ministerio de Educación de Chile, ha permitido ofrecer platos deliciosos que los niños y niñas quieren comer. Esto es muy bacal, ya que esa comida se ponga en el colegio, ya que está muy rica, muy natural, muy sabrosa. Tenemos la más fuerte convicción que comer rico es un derecho. La comida no es solamente una operación logística o una entrega de nutrientes, es una entrega de dignidad, de experiencia, es una entrega de reconocimiento a la cultura local. Inspirados por la experiencia chilena, la FAO está llevando a cabo un proyecto similar en Colombia y Guatemala. La alimentación es cultura y no solo ingesta de nutrientes. Y la gastronomía nos ayuda a hacer esa gran diferencia. Como FAO, estaremos siempre apoyando a los países miembros en esta tarea.